¡Suscríbete a Kim Starr! Maker Studios, productora de Disney, le ha cancelado el contrato. YouTube también ha anulado el lanzamiento de la segunda temporada de la serie Scare PewDiePie, que se emitía a través de su plataforma de pago. Y ha retirado su canal de Google Preferred, que permite a los anunciantes comprar tiempo en los programas populares del servicio. Con más de 53 millones de seguidores y unos 12 millones de dólares al año en ingresos, PewDiePie es el youtuber más popular del mundo. Está claro que para ser el número uno hay que ser diferente, provocador e irreverente, acercarse a los límites, pero también te expones a cruzarlos. No es la primera vez que PewDiePie se ve envuelto en la polémica. Anteriormente había estado en el punto de mira por incluir simbolismos nazis a modo satírico en sus vídeos. Saltó a la fama comentando videojuegos y algunos de sus análisis han pasado a la historia, literalmente. Estuvo envuelto en una sentencia pionera de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que multó a la empresa Warner Bros. por pagar a decenas de youtubers para hablar bien de uno de sus juegos. Así se defendía, alegando que, en la letra pequeña, quedaba claro que era contenido promocionado. No por hablar bien, sino por destrozar la reputación de otro videojuego de VR Simulator, se ganó unos cuantos haters, porque era obra de un desarrollador novel que, tras esa crítica, decidió no seguir adelante con el videojuego. Aunque todos sus ingresos y toda su fama se la debe a sus seguidores, en 2014 llegó a deshabilitar los comentarios de su canal, harto de las críticas y del spam. Harto también del trato que recibe en YouTube, no es la primera vez que amenaza con irse, con dar carpetazo a su etapa en la popular plataforma de vídeos. ¡Suspeak! ¡Une on one! ¡We will dip ourselves in tanning oil!